Les voy a contar la historia de Toña, Toña la 2, si la Toña, como me costó avanzar a Toña, llegó de una casa maltratada, donde le asimé, no puedo pasar la mano así, porque entonces se vuelve lo que hace, que acepta más, porque ya se llega, porque venía muy histerica, porque como que la maltrataba, y desde mi amor, que la veía muy histerica, entonces mi mamá, Pau y Laranja, me volvieron a dar papilla, para que me volviera mancha, eso es un super tip, para que tú puedas mancharme ese chulón, ese es un super tip, pero, sí, y dile ya a Chiflo, ya aprendí a decirla, brrr, brrr, ¿cómo hace la Toña? brrr, ¿eh? ¿cómo hace mamá? ¿cómo hace la Toña? brrr, ¿cómo hace la Toña? brrr, y entonces, fue un tipo de bonito, le dije ya que le agafé un poquito, sí, y ya, y bueno ya es toda una educada, una, toda una pequeña señorita, verdad mi amor, yo yo pensaba, me dijeron que era niña, pero yo creo que es niño, todavía no sabemos bien, sí no sabemos, no sabemos, la princesa, ¿no? Bueno, pues todo empezó un día, que traje un olorito, y se llamaba Cucurrucho, y entonces, ¿se acuerda de Cucurrucho, mi amor?, ¿se acuerda de Cucurrucho?, ay, no se va a poner triste, ¿se acuerda, mi amor?, pues Cucurrucho yo lo alimenté y se dejaba brotar, que bonitierno, pero a mí se me ocurrió salvar a una perrita que vi en la carretera, que estaba vulnerable, y la venían corriendo unos perros, y entonces me paré, y dije, ah, no, la salvo, una galgo, pues cruza, así, y entonces que la traigo a la casa, y que mi esposa saca a los loros, que era Toña y Cucurrucho, arriba de la jaula, y entonces, Cucurrucho, siempre con ella, volaba a mí, y ella estaba histérica, porque ella venía mal tratada, ¿ok?, pero bueno, ella debe ver cómo consentía a Cucurrucho, como que le llamaban la atención, y pues, al otro le daba, porque ella de ese encuentro todavía, entonces a ella le empecé a dar, y eso es un super tip para amanzarlos, ¿eh?, grueso, y otro, ahorita les voy a decir al final, y entonces, resulta que, ay, yo estaba con nervios, que me había puesto mis dos loros, pues de este lado, o sea, pues acá, lejitos, yo estaba por acá, y pues, en eso me paré, que llevé a poder, Cucurrucho, porque yo como que la intención de volar a mí, y entonces dije, no, me paro, mejor, y que me paro, y en eso huele Cucurrucho a mí, y que sale de abajo del tombi, la agargo y saca de la cagarra Cucurrucho, y Cucurrucho, y Cucurrucho, y entonces, yo, todo el mundo, y si, la perrita muy bien, se lo soltó, pero, obviamente, pues ellos eran muy fracos, y todo, óyeme, no, niña, acá están sus pulmones, calma, calma, Cucurrucho, no, 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 no los muerdas de mamá, me duele, un super tip cuando, digo, los muerden así, y dice, ah, 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 y gritas, y no sé qué se puede, así evitas que te muerda más fuerte, bueno, este, y aprenden, eh, a mí no me da morrida, no, no, y entonces, este, bueno, ya, este, Cucurrucho, ay, qué trauma, es aquí atrasito, aquí, dejo enseñar, niña, aquí tienen tan frágil su, fuellito, mi niño, entonces, pobrecito, lo agarré, está todo estirado así, recto, 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 así, y ya no tenía esa incurvación así, y con los ojos de un pánico espantoso, y bueno, lo agarré que comiera más tarde, pero también nos murió Cucurrucho, y pues, mira, se acuerda, ahí era su compañero, y entonces, se nos murió Cucurrucho, a las cuatro de la mañana, y se, prr, prr, y corrí, y corrí, desesperada, pero, cual, ya se había caído, ya estaba caído, y dije, qué, qué pasó a mi corazón, bueno, total, pobrecito, inocente, carajo, el inconocimiento de uno, porque yo no sabía que a los galgos, les avientan palomas, para, que cachen las aves, o sea, es instinto, y pues yo no sé, bueno, ese mismo, ya se le consiguió, un hogar muy bonito, a la galgo, y ahora, y viene un roncho, y también, digo, una perra divina, lástima, pues, ya no la hice, por ese motivo, y de verdad, sí, me quedo así, toda traumada, en shock, pero, también, bueno, pues, también la he ido a ver, y está muy bien, es muy buena, perra, bueno, y entonces, nos quedamos con Toña, la Toña, y estaba muy triste, Toña, entonces, hubo mucho conocimiento, y atención, porque entonces, ahora, Toña se queda solita, ¿no es da mi amor? Mucha atención, para ti, porque no extrañaron, tanto, que fue lucho, y entonces, le empiezo a dar más, atención, y más papillas, y ahora con una jeringa, y todos, así, a cada ratito, y luego, la nuez, uff, les fascina, la nuez, que cosa, pero tampoco, hay que darle tanto, o sea, en todo, no, hay que exceder, en exceso, es como uno, nada con exceso, todo con medida, es lo mismo, en la comida, porque obviamente, ve su cuerpecito, es una mininada, ve eso, o sea, aquí está su sumaguito, aquí, o sea, es una nada, y su riñoncito, y su hígado, si mi amor, si, si, y en, bueno, ya toña, ya toña, ya toña, chifla, pero ahorita está intimidada, eh, por la cámara, que ya estamos a nada, de ir a dormir, pues estamos en el cama, bueno, con sentimientos, que le atoña, el consentimiento, y le quito, la noche me consiente, yo nunca duermo afuera, nunca, todos los días, me meto en el labio, y duerme en mi cuarto, porque hace frío, y yo no me voy a permitir, que una corriente de aire, venga, y que me haya enfermo de pulmonía, o de gripa, yo no quiero nada, de esas cosas, eh, ellos son muy delicados, entre corrientes de aire, o sea, que es tener mucho eso en cuenta, si, corrientes de aire, nunca, eh, muy delicados, y bueno, pues, se les puede comprar, Vitafor S, y se le da, dos veces a la semana, en su comida, un chiquete, y este, o un mini puñito, y eso les da vitamina, y, cada quince días, se les da, Viltanzim, es un antiótico, y también chiquete, para protegerlo, y otra recomendación, es un huevo, cocido, un día, sí, y un día, y mi mamá, que con eso, me sale muy bien, mira, qué bonito color tengo, y claro, que tiene sus croquetas, pero las croquetas, no tranquilo, con eso, ya, ya, me liberé, de la comida, no, 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 croquetas, son cinco croquetas al día, ¿cuáles? yo no le doy, o sea, un día sí, un día no, pero vean, qué bonito color, tiene, ay, qué bonito color, tiene la Toña, Toña tiene, ocho meses de edad, ya sabe, chiflar, mañana, en otro video, que pongamos, la Uyran, no sé, ya aprendió, y pues poco a poco, hay como todo en el humano, algunos muy inteligentes, otros burros, otros, pues más lentos, y otros más así vivaces, que aprenden rápido, y todo depende, pues si nació primer, fue el primero de la cama, o, los otros huevos, aplazados, nosotros, no sé, o, digo, ya es que ponemos en Cuba, a la, la, de su mamá, pues, pues sí, pero, pero no sé qué pena hacer, pero, pues sí, pues, o sea, es el día de que, que tuvieron de esta condación, ¿verdad? Pues sí, 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 y entonces, pues nos estuvimos con la Toña, 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 no sé si, ¿eh? ¿No te vas a decir, amigos? Hola, amiguitos, hola, sí, prr, 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 sí, sí, y me encantó comer en el teléfono, sí, 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 la Toña, la Toña, la hija de la Toña, nos vemos, chicos, bye, bye,